Sus imitaciones Y sus sketches Son inolvidables Hay sketches que siguen siendo graciosísimos Saborearon el mayor de los éxitos Siempre era morirse, tirarse por el suelo Y también lo sufrieron Mi droga ha sido el escenario A él le tenía que pasar factura Y le pasó factura Copita va, copita viene Yo me he puesto hasta el culo Vivieron una separación muy dolorosa Estuvimos un tiempo yo muy cabreados Fue dramático Por la amistad que teníamos Unos lazos de amistad a veces Cuestionados por ellos mismos Amigos, amigos, amigos Pues creo que no hemos ido Sufieron polémicas encarnizadas Tengo una manía Pero ella llamando, llamando, llamando Ese problema no va a ver la luz Prepárate y atenta a las consecuencias Y colgó Pero por encima de los sinsabores A mí me dio pánico No sé, a mí ya, a mí sí Yo dije, ostras, esto se rompe ahora Hasta luego, Lucas Adiós, acabó todo, ¿no? Su humor será eterno Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes Chapó para estos dos genios Con su sentido del humor Llenaron el silencio de muchos hogares españoles De carcajadas interminables Su recuerdo es imborrable Y su historia personal y profesional Está llena de vivencias emocionantes En las estanterías de muchas casas Encontramos objetos, cintas o recortes Que evocan momentos felices de su trayectoria Pero, ¿y para nuestros protagonistas? ¿Es el éxito sinónimo de felicidad? No, 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 hombre, por favor Todo este bloque No, ¿quién se bloque? Pero si yo le doy todo el bloque Y usted me dice que no ¿Por qué no me va? Que no quiero más riesgo Estúpido, joder ¿Qué coño con de trajente ni huevo? Que no quiero ya, hombre Que se vaya por ahí, joder No hemos sido un trío, una pareja Inmensamente feliz Pero hemos tenido muchos más momentos De felicidad que de amargura Pero hemos tenido un 30% Digamos, de momentos malos Un amigo mío, médico, psiquiatra Me ha dicho que tenga cuidadín Con la nostalgia Que llega un momento que te entra de presión Sí, sí, sí Y la presión es muy mala, ¿eh? Estoy solo ¿Estás solo? Mis hijos me han abandonado Y sus hijos Le han abandonado Y tómese esto Cada ocho horas Él, si quiere, te Claro, tenía algún que otro fracaso Pero bueno Eso te enseña a levantarte otra vez A saber que el fracaso existe Evidentemente Yo he estado casado con esta profesión 24 horas al día Inventándose cosas Abuelito, dime tú ¿Por qué en una nube voy? Abuelito, dime tú ¿Por qué niebla asciende al sol? La droga ha sido el escenario ¿Qué he catado de una cosa o de otra? ¿Y quién no? Copita va, copita viene Partidita de mousse Partidito de fútbol Cervecita Yo me he puesto hasta el culo El tabaco hace 20 años que me lo he quitado Yo me fumaba 3 cajetillas diarias Pero yo qué sé, no te daba ni cuenta Si es que era una vorágine A él le tenía que pasar factura Y le pasó factura En la expo de Sevilla Y de repente me quedo en blanco Haciendo lo de paca de Carmona ¿Te acuerdas? Una joya auséntica De la canción española Me estoy refiriendo, señoras y señores A paca Carmona Y me quedo Y José Maparro Bajini Paca haciendo de... ¿Cómo se llama? Laura en castigo Que llamábamos nosotros En paca se ha quedado un poco como traspuesta Chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Me puedes repetir? Entonces yo sé que tenía que por algún lado salir Que tenía que petar eso Tenía que explotar en algún momento Mama, mama, mama Que parece ser que decía mama, mama, mama La piel fría sudando Y entonces tenía que pasar y pasó Pero afortunadamente pasó Millán... Él ha llevado, digamos, el éxito De una forma diferente a la mía Es que yo soy un luchador nato Un gallo de pelea, ¿no? Desde que decidí ser actor Me abrí paso a codazos Con esfuerzo y con trabajo Y aquí sigo después de cuarenta y pico de años Que llevo en esta profesión Josema sigue subido a los escenarios Protagonizando una comedia de enredo Que también dirige y produce No fija en su empeño de hacer reír al público Soy, en el fondo, profesionalmente He sido siempre un poco ambicioso He sido ambicioso, lo reconozco Muy listo Coge obras de teatro que han funcionado siempre Yo soy de España, señores En España yo he nacido Y sin embargo yo he procedido a hacer mis cosas Escribíme mis shows, mis historias Porque yo tengo talento creativo No digo que él no lo tenga Lo tiene Yo soy la canna de España Yo soy la canna de España Yo soy la canna de España Maricón Y siempre lo seré Una carrera profesional plagada de éxitos Se puede convertir en una montaña rusa de emociones De la que es difícil bajarse en marcha En el caso de Millán En este largo viaje no ha tenido paradas Ni siquiera ha gozado de compañía No he tenido pareja nunca Nunca he tenido pareja No he convivido con nadie nunca Mi vida ha sido en Ostámbula No me ha dado tiempo a nada Cuando me he dado cuenta Me he plantificado en 64 años que tengo Y no me he enterado de nada Millán era soltero y era muy golfo Entonces salía mucho Y tomaba muchas copas Y jugaba mucho en el casino Eligió esa manera de vivir Yo nunca he estado en casa de Millán Por ejemplo Él ha estado muchísimas veces en nuestra casa Pero la casa de Millán Debía ser como una especie de santuario Lazos de sangre ha tenido acceso a ese santuario Un hogar que Millán nunca ha querido compartir con nadie Y en el que pasa las horas uniendo retazos y objetos Quizá con la idea de diseñar un mundo a su medida Se nota que no he convivido con nadie nunca Alguna vez no te diré que se haya quedado alguien a dormir Pero yo he amanecido en otra cama Soy un aries lunático que vive en un ático Y llevo 43 años viviendo aquí No conozco otra casa Fidelidad a mi casa Como se puede ver está todo maga por hombro Nunca mejor dicho Pero aquí es donde se supone que voy a vivir el resto de Madrid Supongo que Millán se siente solo Pero voluntariamente Aunque ha tenido muchos amigos alrededor Mucha gente que le quiere Pero de repente es como un Guadiana Desaparece Y tardas en saber de él meses Esa soledad buscada de Millán Sugiere una pregunta que se puede formular de varias formas ¿Qué queda de su relación con Josema y con Fernando? El tercer integrante del grupo ¿Están rotos los lazos de amistad que les unían? Bien, la amistad es una cosa El trabajo es otra cosa Yo creo que Honestamente Amigos, amigos, amigos Pues creo que no hemos sido Pero hemos sido a veces algo más que amigos Hombre, claro que sí Claro que sí, por supuesto Yo no puedo olvidar aquellos años Éramos amigos Y somos amigos Rencoroso no soy Y alguna putadilla pues se me han hecho Pero también las he hecho ¡Feliz año nuevo! ¡No se pierdan! ¡Yeah! Yo con Fernando Igual me estoy pasando demasiado Fernando Vale ya Pero le quiero con locura He tenido broncas con Millán Vamos, de Uf Que cualquiera que nos escuchara Estos se matan Bueno, pues no Pues entra Millán por ahí Y nos damos un abrazo ¡Joderlo! ¡Hombre! ¿Cómo estás? Me he de ver dos meses por llegar tarde Príncipe mío Con Josema hemos vivido otras cosas Luego como dúo No te veo así Ni mejores ni peores Porque somos muy diferentes también Los tres Muy, muy diferentes Yo tengo una forma de ser Que quizás sea incompatible Con la de ellos Y viceversa Josema siempre ha sido Como que se ha escabullido más Pero bueno Yo creo que esa amistad existe Fernando Navarrete ha compartido con ellos muchos momentos de éxito Era el realizador de los especiales de fin de año Amigos Feliz año 1984 ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos, vamos! No he estado nunca presente en ninguna discusión entre ellos Esta cosa es no sentir En determinado momento Una cierta tirantez por alguna razón Ahora conexión directa con el Estadio del Ampurdán Atención compañero Enrique Gómez Pizorga Estadio del Ampurdán Minuto y resultado Fíjate Y esto habla de su educación Jamás has escuchado Una palabra De Millán contra Josema Ni una molestia De Josema contra Millán Siempre que discutimos Siempre que discutimos Tratamos de que la sangre no llegue al río Porque ante todo está el trabajo Y nuestro trabajo para nosotros es muy importante Sí José Luis Campuzano Serpa Ex cantante de Barón Rojo Fue su primer manager Y la persona que les prestaba su piso Como lugar de ensayos Josema y Millán se llevaban fatal, fatal, fatal Porque cuando hay dinero Hay egos Hay egoísmos Hay envidias Hay celos Es muy difícil Y Millán y Josema Nos iban a escapar tampoco de eso Para el hombre que les dirigió En varios largometrajes A pesar de las diferencias La relación entre ambos es cordial ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todavía no habéis visto nuestra película? Ah, no No te duerma Ellos se respetan Y se quieren En su diferencia También se quieren Claro que sí ¿Cómo no se van a querer? Más allá de las palabras Están los hechos Y Josema Y Josema ha demostrado ese cariño Muy recientemente Cuando a mediados del 2019 Millán sufre un ataque epiléptico Que le ha dejado algunas secuelas De las que aún se está recuperando Notaréis que tengo la lengüecilla un poco rara Conduciendo ¿Tú fijaste? Conduciendo yo Pero si no tengo ni carne de conducir Yo me llamo ahora Millán Cedo Cedo Porque me han quitado la sal El entorno en el que nacen y crecen Josema y Millán No puede ser más distinto Sin embargo Los dos comparten Por un lado El drama de haber perdido A uno de sus progenitores siendo niños Y por el otro El haber tenido una vocación muy temprana Me apuntaba a todos los concursos Que había de declamación del colegio Me apunté a la actividad de teatro del colegio Y siempre tuve claro que quería ser actor Hicimos un festival de la vida Y hicimos una pequeña obra de teatro Que figurábamos que íbamos a la luna Y abajé del escenario Le dije a mi madre Mamá, quiero ser actor Me gusta interpretar Y entonces ella No sé si me dio un cachete Y me dijo Venga, venga Cariño Me dijo Vas para casa Tira para casa Hay gente de tonterías Más adelante O al poco de eso Los dos o tres años de aquello Mi madre fallece Mi padre Recuerdo que en el salón Me cogió y me abrazó Y me dijo Mamá, está en el cielo Entonces ese momento Lo recuerdo Como algo realmente Muy triste Cuando mi padre Mi padre fallece en Puerto Llano Donde vivíamos Yo tengo siete años Mi madre se queda viuda Con tres hijos Pues no tiene más remedio Que quitarse de en medio Al de en medio Que era yo Yo tengo ahí un flashback Del día en que mi madre Me posa en aquel internao Con aquellos dos curas Los dos lagiluchos Horrorosos Con gafas de culo De vaso Y yo Mamá por favor No me dejes Mamá Hijo de verdad Que aquí hay piscina Que hay fútbol Que te lo vas a pasar muy bien Mamá por favor Mamá Yo creo que allí Me meten en un sitio Que no me quieren Me abandonan Qué horror Era una España profunda Era en los años 60 Era una cosa de locos Había una casa cuna Ahí que daba el patio Una casa sombría Que era como una cosa espantosa Donde los que nacían Que no nadie los requería Iban para el internao Por lo cual ahí Te podías encontrar de todo Los domingos que salíamos Allí en el parque Gasset De Ciudad Real Los auspicianos Los auspicianos Era una cosa Uff Allí convivíamos Unas personas muy raritas Niños Abandonados Y sobre todo Con falta de cariño Todos Y aquello Ahí me ha quedado un pozo Ahí hay una Esa traumática experiencia Le deja una herida Que todavía no ha cicatrizado No No puedo ser creyente Después de lo que he pasado En un internado Con Cura Madre mía En mi vida Pero eso es una historia Que me pertenece a mí mismo Yo les estoy muy agradecido Insisto Pero no puedo creer La vida en el orfanato Es intimidante Solitaria y difícil Pero incluso En un entorno tan duro Hay grietas Por las que se cuela La felicidad El futuro cómico Es apenas un niño El día en que se sube Por primera vez A un escenario Y por primera vez En mucho tiempo Siente que está en casa A mí me hacen una prueba Tengo una voz blanca Muy bonita Le gusta tanto La locura Que me hace la prueba Que me pone Solista del coro Y ahí descubro Mi profesión A Josema La prematura ausencia De su madre Le deja un vacío Muy hondo Todavía Después de tantos años Busca llenar ese hueco Evocando los momentos Que compartieron Mi madre tenía costumbre Después de comer Siempre Siempre Se tomaba Un trocito De colín Yo recuerdo ese olor Al colín Y a ella Entonces cuando Veo una panadería Que hay colines Compro Y los vuelo Porque me recuerda Mucho a ella Mi madre es intocable Además tenía una gracia Tenía una gracia Y yo me he dado risa con ella Yo si soy algo en la vida Gracias a ella Ella cogió Y tuvo Sus dos santos ovarios De venirse de Madrid Y buscarse Lo que fuera Mi madre fue portera En la calle General Laci 11 De aquí de Madrid Y yo he vivido Diez años En esa portería No teníamos ni lucha O sea que sé Lo que es Ganarse Los cuartos Pero bueno Para mí era mi hogar Porque yo venía De un internado Entonces eso era una casa Estaba con mi madre Con mis hermanos Una maravilla La portería No daba para sustentar A la familia Y por eso Millán tiene que trabajar Planchando mangas de camisa Durante nueve horas al día Hijo ¿Qué haces aquí tan pronto? Mamá Es que me he despedido ¿Cómo? Un sueldo menos Imagínate No le importó Cuando le dije Que quería ser actor Dijo Ah muy bien O sea que Me emociono Si la madre de Millán Apoya a su hijo En su vocación de actor Josema encuentra La incomprensión De un padre Que cree que la carrera De actor No es algo de provecho Con 15 años O por año 14 o 15 Le dije a mi padre Que quería ser actor Y mi padre No lo entendió Me pareció una estupidez No una estupidez Le pareció un riesgo enorme Ese conflicto duró Hasta los 17 años Que yo cumplí 17 Y me fui de mi casa Suerte que una tía mía Ya fallecida Mi tía Isabel Hermana de mi madre Pues me cogí en su casa Pero volvía a hablarme con él Y a partir de ahí Ya buena relación Ya vino a casa Que damos para comer En fin, normal Y él encantado Encantado Pero bueno Tuvo que ver Que yo digamos Podía triunfar Y podía vivir De esta profesión Cuando ya lo vio claramente Pues Tía Ita Era una señora alucinante Que era la tía De Josema La que le cuidó Era su madre Que para mí ha sido Y será siempre Mi segunda madre Por supuesto Y entonces pues Ella fue la que Me ayudó mucho Para poder ser actor Pues mi madre Yo me acuerdo Ella semeaba con nosotros Y sobre todo con Josema Con Josema Y se partía Yo decía Joder conmigo No te ríes nada A Josema Le encantaba Si la influencia De las madres Es decisiva En el futuro Del grupo También lo va a ser Y mucho El destino La primera casualidad Se produce Cuando a Millán Le mandan Al mismo cuartel Que a un antiguo Compañero De la escuela De interpretación Fernando Conde O sea De repente yo voy A la mili Y digo Dios mío La mili Que espanto Y me encuentro A uno que dice A este Ni me lo toquéis Y ahí me veo ¿A quién dirás? A Millán Salcedo Y digo ¿Sigue Fernando Conde? Tú fíjate Tú dime a mí Si esto no estaba previsto Ver a Millán Haciendo instrucción Era yo creo Que uno de los mejores Sketch De martes y trece Dicho sea de paso Fuimos yo creo Que los más arrestados Del cuartel Es que yo era Para el consejo de guerra Y allí empezamos He tocado la guitarra Empezamos a hacer chorradas Él y yo O sea y de alguna forma Yo creo que fue un poco El germen De lo que más tarde Sería martes y trece Sí, sí Fundamental ¿Quién es martes? ¿Quién es sí? ¿Y quién es trece? ¿Con cada rocete no? Martes y trece No, yo soy Fernando José, Ma y Millán No, eso depende De cómo estemos Si tuviéramos así No, sería martes y trece Y si estuviéramos así Sería martes y trece Y él sería La cuñada de Valar Y si estuviéramos en Burgos Estaríamos allí Pero ¿Cómo se formó martes y trece? ¿De dónde parte la idea De juntar tres personalidades Tan diferentes En un proyecto tan delirante? Aparece Millán Y Millán es el que me recuerda Oye, y esas cosas Que hacíamos en la mili La propuesta es mía No la idea Pero la propuesta es mía Oye, vamos a hacer un frío Ya vamos a José Me hagan un cachondo y tal Yo estaba trabajando Vamos, estaba haciendo Trabajando en una función de teatro Y al acabar la función Millán fue al camerino En mi camerino Se presentó Ahora soy Millán Salcedo Soy actor Soy Santa Teresa Campos Yo digo Santa Teresa de Jesús Jesús Y quiero hacer un grupo de humor Yo cuando le vi la cara Pensé Este gracia tiene O sea No tengo Viscomica tiene Pero vamos Yo soy Sí, sí Emperatriz Sí, sí A la vete por ahí Sí, sí Emperatriz Y le dije que sí Y ya con cuatro, cinco, seis sketches escritos Y una maletita Y cuatro cosas de atrezo Pues empezamos a ir por los bares A ofrecernos Martes y trece Es una realidad Pero en su viaje La estación del éxito Aún quedaba lejana Antes de llegar a ella José, Mamillán y Fernando Tendrían que lidiar Con las dificultades Y estrecheces De los cómicos itinerantes Sitios que nos metían En sitios de alterne Es decir Puticlub Para ser pronto y claro No tuvimos ningún éxito O sea Hubo sitios Que no pudimos acabar la actuación Y de repente Un ruido Que no olvidaré nunca Teng, teng, teng La gente nos empezó A tirar pesetas Al escenario Porque era como Esto que es Y Fernando Cone Que es maño Cogió una peseta Y se la tiró al público Con saña Me cago en... No lo digo ¡Pah! ¡Oh! Nos querían comer Allí en el camerino Aguantando las puertas Bueno Decirles que nosotros Vamos a ser los conductores De este programa Y por supuesto Les vamos a conducir A través de la alegría La felicidad Y eso sí Les vamos a apear Donde ustedes nos digan ¿Cómo no? Para mí La verdadera esencia De Martes y Trece Fue ese primer año El grupo comienza A darse a conocer Y eso les lleva A participar En la gira De una jovencísima Isabel Pantoja Juntos La cantante Y los cómicos Recorrerán España Durante más de medio año Ellos hicieron Una gira Con Isabel Pantoja Y además Se llevaban Fenomenalmente Con ella Quien estaba Era Doña Ana La madre de Isabel Pantoja Iba con ella A las giras Porque bueno Pues Había que cuidar Yo creo que Más que la honra De la hija Pues sí El honor Cuando estamos maquillando Para salir los nervios Del debut Se oye por el pasillo A ver ¿Quién es el que Va a ser de mí? Y decimos los tres La madre de la Pantoja Marti Trece Ven acá Porque no nos llamaba Por nuestro nombre Nos llamaba Marti Trece Marti Trece Se ven acá Y cualquiera Le decía Que no Me metió En el váter Del camerino De la Pantoja Y me dijo La madre Quítate eso Que llevas puesto Y ella Se sacó De su cuerpo El vestido Que llevaba Con la faja Y todo Yo esto lo he vivido Y dice Ponte mi vestido Y me dijo Así tienes que hacer La gira Con mi hija Y así Me hice La gira La relación De los cómicos Con Isabel Pantoja Y Paquirri Llega a ser tan estrecha Que la pareja Les invita A su boda Antes de eso Millán y el torero Tienen un encuentro Muy íntimo Y algo embarazoso Un día Que toreaba En Linares Y nosotros Actuábamos En un pueblo De al lado Y entonces Nos dice Oye Yo toreo Venid Os invito Luego a verme Vestir de torero Que eso es una cosa Rigurosísima Yo llegué tarde A esa habitación Digo Perdóname Isabel Pero es que me estoy Haciendo pis Y dice Entra en el váter Y Paco ¿Dónde está? Está duchándose Y yo Y entonces Pues yo me voy a mear Claro jate Me saco la chorrilla Pero chorrilla Chorrilla Que yo estaba acojonado Porque ¿De dónde coño Me había metido yo? A que sales en pelotas Y salió Vamos Que corrió la cortina Yo fui incapaz de mirarle O sea Pues no eches ni gota Ni gota La fiesta sigue En la maestranza Brota el torero En esos meses de convivencia Josema, Millán y Fernando Son testigos cómplices Del intenso amor Que Isabel Pantoja Y Pacirri Se profesan A pesar del riesgo evidente Que supone ser torero Nadie puede anticiparse Al giro dramático Con el que concluirá Esa historia de amor Me invitaron a los toros Y bueno En su segundo toro Pues veo que Pacirri Mira el tendido Y mira así Y dice Eh, tú Me tira la montera Acaba la corrida Pues tomamos algo Dice No, que mañana toreo en Córdoba Al día siguiente Al llegar al hotel El recepcionista del hotel Dice Fernando, ¿Se ha enterado usted De lo? Lo ha matado un toro a Pacir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está? Es de las cosas más duras Fue una conmoción nacional Naturalmente Para los miembros de Martes y Trece La pérdida de Pacirri Es la pérdida de un verdadero amigo Comparten el dolor de Isabel Pantoja Sin llegar jamás a imaginar Que con el paso de los años Esa profunda amistad Se rompería Por culpa de una polémica Sobredimensionada El sketch En el que se parodiaban Las vacaciones Que Isabel Pantoja Pasó con la famosa Periodista radiofónica Encarna Sánchez Encarni ¿A dónde vamos? A Palma, Isabel Venga, vamos Como bien sabe la gente Fue un sketch En donde Isabel Pantoja Y ellas se llevan de vacaciones Pues se enfadó bastante Sí, sí, sí ¡Qué lluvia! ¿Pero cómo es posible Que pueda llover en Palma de Mallorca? Bueno, esto es una lluvia de verano Que pasa en un pispá No te preocupes Todo ¡Oh! Encarna Llegó a llamar A Moncloa Movió absolutamente todo Para que ese Ese sketch Se retirara de Televisión Española Y qué bonito es el sol En Palma de Mallorca Y cuando no llueve Se tocó Aunque fuera de una manera Muy tangencial Un tabú Que era La relación que tenían ellas Pero yo creo que lo hacían De una forma muy elegante En un momento determinado Hay un actor Un niño Que es el cantante Del canto del loco Dani Adel Martín Y él decía ¡Sí, señor! ¡Alzones, señor! ¿El botones? Sí, señor Acompañe a las señoras al bungalow Muy bien, señor Cuando yo, haciendo la encarna Le digo ¡Niño, toma! Y toma Muchas gracias, señor Que no lo tenía que haber dicho Vale, de acuerdo Vale, pues venga Una multa Ponme una multa Pero ella llamando 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 Y bueno Echa un basilisco Ese programa No va a ver la luz Fue horrible Prepárate Y atenta a las consecuencias Y colgó La respuesta nuestra fue Mira, esto es un mercado libre Digamos Estamos en democracia Y somos humoristas Y vamos a hacer esto Lamentamos que no te guste No lo hacemos con ninguna mala intención Nosotros hicimos una parodia De lo que había salido publicado Y teníamos tanto derecho A hacer esa parodia Como ellas dos A ponernos una demanda Y de hecho nos puso En carna una querella Y el juez la desestimó Cuando vio el programa Tengo una manía Amigos de España ¡Qué manía les tengo! Y son graciosísimos Me encanta Qué ajed que tienen los dos ¡Olé! Los jueces se dieron cuenta Que era un sketch Que era humor Que era la libertad de expresión Cosa que En carna solo entendía Si la libertad de expresión La practicaba ella Pasamos ahora a conexión Perdón Sígueme ¿En qué net? A mí en mi contestador Me venían mensajes Muy fuertes y muy duros Me puso un detective y todo Esa encarna Pertenecía A una España Que hoy Realmente Existe pero menos En lo de No sabe usted Con quién está hablando Estaba la redacción nuestra Justo en frente De la de encarna Sánchez Esos gritos Esos gritos Bueno Eran Impresionantes Y con todos los Adjetivos Que te podías imaginar Yo la volvería a hacer Yo no estoy arrepentido En absoluto De lo que hemos hecho Nada arrepentido Porque creo Que nunca ha habido Intención Mala intención Nunca Y también llamó Isabel Y yo también me puse No sé lo que contaba Josema Pero Josema no se puso nunca Fui yo Que le puso Y si no que me lo venga Y me lo diga De hecho Eso le perjudicó mucho más A Millán que a Josema Porque Josema era el hombre Que se evaporaba Pero bueno Fue una pena Porque teníamos Buenísima relación Con la encarna Y con la pantoja Teníamos buenísima Sobre todo con la pantoja Yo con Isabel Hice las paces El día del funeral De Lola Flores Fíjate Y ella me dio un abrazo Y me dijo Pelillos en la mar Nunca lo olvidaré Muchos años antes De esta agria polémica En los pasillos De radiotelevisión española Se gesta El verdadero impulso A la carrera de martes y trece El presentador Más popular De aquellos tiempos José María Íñigo Y el realizador Fernando Navarrete Están a punto De descubrir A unos genios del humor El realizador Que había en ese casting Primer casting De martes y trecer Era yo Había que hacer una prueba A José María Íñigo Para ir a su programa Un programa en directo Rigurosísimo Que se llamaba Fantástico José María Íñigo Era un hombre Tímido Y seco Muy vasco Y parecía Que es que no le hacía gracia Nada Yo Lamento Haber sido En aquella época Tan cruel Con vosotros Total que terminamos Después de 45 minutos Ahí sudando Y nos dice Aquellos no se habían marchado ya Martes y trece Había finalizado su actuación ¿Qué hacen ustedes ahí entonces? Y dice Fernando Me acuerdo perfectamente Bueno Tenemos una parodia De las trilizas De Julio Iglesias Que estamos viendo A ver si lo hacemos José María ¿Qué viste en ellos Para darles esa grandísima oportunidad? Pues hombre Después de muchos años En este oficio Uno tiene cierto olfato ¿No? En los primeros tres minutos Me di cuenta que aquí había madera Que había artistas Y que esto era un éxito Un éxito instantáneo No os podéis imaginar Los nervios Ah Ah Esto como era María qué María qué María qué Hola Yo soy María Laura Yo soy María Emilia Y yo María Eugenia Todavía no nos conocen Vamos a revolvernos Ay sí, sí, sí Sí, sí Entonces el público en directo Notabas la reacción Y ya nos dimos cuenta Que el éxito de ese día Había sido martes y trece Chicos, control Un corte en marcha Gracias Y ese fue el Yo creo que el disparadero De cuando De cuando realmente Martes y trece Empezó Empezó a funcionar A partir de ahí Pues fue la bomba Al día siguiente Estábamos haciendo Los reportajes en la calle Ya Tú dime a mí Si no hay algo por aquí Algo que nos ha ido llevando A pesar de que los mayores premios Y reconocimientos Suelen reservarse a historias dramáticas Son muchos quienes creen Que es más meritorio Lograr del público La risa Que el llanto Y sólo los artistas Más talentosos Pueden lograr Que lloremos De risa Eran Pues Mis cómicos favoritos Hay sketches Que sigues revisando O sea O que revisas Y siguen siendo graciosísimos Hablemos de eso Hoy vamos a tratar Un tema delicado Sensible Algo muy intrínseco Para el varón Muy personal Me estoy refiriendo Naturalmente Al capullo Recuerdo un montón de sketches De martes y trece Que han sido parte De mis nochebuenas O de mi fin de año Bueno De las navidades de mi vida Y de la de mi familia Durante muchos años Estábamos esperando El especial de martes y trece Para reírnos con ellos ¡Feliz 191! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡No cabemos de gozo! ¡No ha dado comienzo! ¡Pero cuándo empieza la suba! ¿Cuándo empiezan? Mi opinión Sobre martes y trece No es objetiva Y digo que no es objetiva Porque Yo soy un auténtico fan De martes y trece Bueno Aquí estamos De nuevo con Todos ustedes Y a mi izquierda Un hombre polémico Un hombre realmente polémico Alfredo Evangelista Alfredo Alfredo Buenas noches ¿Cómo van tus asuntos Puglísticos, hombre? Bueno, pues... Yo he podido tener 50 imitadores Ellos Sin que se me Molesten El resto Han sido Posiblemente Los mejores Cuando hacía la imitación De Tina Turner Millán Salcedo Que hacía así Yo recuerdo Un gag Que aparecía Millán Vestido con corbata Gabardina Hablando unas rejas Como si fuera un abogado Y no era mala Pues seguramente Le conmutarán la pena Lo que no puedo decirles Cuánto Ni cuándo Pero en ese caso También Hemos recurrido Compañeros nuestros Al Tribunal Constitucional Donde allí seguramente Su caso Pues No tendrá Ni un pelativo Con la pena Que le conmutan Había un plano así Que se alejaba Y estaba hablando De una alcantarilla Tumbado en la calle Estaban hablando De las Olimpiadas Y salían los niños Y salían del foso Diciendo No le va a dar tiempo Nunca acabarán las obras En el Estadio Olímpico De Montjuic Ni tampoco En el aeropuerto De Barcelona No les va a dar tiempo No les va a dar tiempo No les va a dar tiempo También recuerdo Por ejemplo La parodia De Gabinete Caligari La culpa fue de la chacha La culpa fue de la chacha Si fue de la chacha Me te dejó olvidada Sobre el pantalón Es sentida la plancha Impactó mucho también Cuando No necesitaba salir del armario Pero salió en televisión Cantando Maricón de España Y eso era insolito Yo soy Maricón Maricón De España Que un tío Vestido de flamenca Se pusiese a hacer gorgoritos Y a Soy maricón Soy maricón de España Eso era un choque Vestido de la gartera De arbajillo De fiscal Y me importa Un coquino Que la gente En mi camino De mi quiera Murmurar Esto fue una cosa Que yo creo que sirvió Para abrir Un poco La llave hipotética De esos armarios Y a partir de aquel paso doble Madre mía Lo que salió Por ese armario Joder Lo que había ahí dentro Es maricón Maricón De España La de Betty Misiego Era fantástica Porque claro Era la cantante Betty Misiego Muy Que además Se la reconocía perfectamente Con una especie de túnica Sería sencillo Poder Y nos re-reunir Para vivir Una canción Pero los brazos Eran de Eran de Josema Ahora todos Unad y pepente Arriba mi tufo La 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 El de la monja Que va en la bici Sin el sillín La 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 cajaría Sin el teléfono La 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 ¡Ahora me jodas! ¡Macarreando a toda mecha! Aunque Martes y Trece es sinónimo de alegría y felicidad, a lo largo de su historia también se han derramado lágrimas. El momento más delicado se produce el día en que Fernando decide abandonar el grupo. Tanto es así que Josema y Millán están convencidos de que es el fin. De repente surge la ruptura, Fernando se va a hacer teatro y nos quedamos Josema y yo y de repente vemos que aquella sala llena todos los días, pues de repente tenemos como tres, cuatro meses que van 60, 50 personas. Era para deprimirse. A mí me dio pánico, no sé, Millán a mí sí. Yo dije, ostras, esto se rompe ahora, hasta luego, Lucas, adiós, acabó, todo. De hecho, estuvimos unos meses disgregados, separados, sin saber qué hacer, Millán y yo. Pues para vosotras que sois superfans, aquí está este muchachito de pantalón, vaquero y pañuelo rojo, súper joven, súper bello, súper Miguel Bosé. Y yo veo que Josema y Millán iban creciendo, iban creciendo como humoristas, porque ellos tienen una extraordinaria capacidad para la imitación, cosa que yo no tengo. Y él quería, y me parece muy lícito y muy honesto por su parte, muy honesto y muy valiente por su parte, dejar un trío en donde estábamos ya triunfando y ganándonos bien la vida, por querer ser lo que él quería ser, actor de teatro clásico. Creo que las cosas se producen por algo más, es decir, se producen porque hay una serie de divergencias profesionales y esto implica que también hay una serie de divergencias personales. Entonces, pues no sería absolutamente sincero si dijese que nos llevamos maravillosamente bien. Para mí, personalmente, fue dramático, porque ya ves la amistad que teníamos. Yo intenté por todas, que no podía, no podía. Estuvimos un tiempo, yo, muy cabreado, o sea, enormemente cabreado. Tenía que haber salido Martes y Trece por derecho y legalmente y muy bien. ¿Y no lo hice así? Bueno, pues... Y en cuanto a, bueno, a que se queden con los derechos de la utilización del nombre de Martes y Trece, pues me parece que, bueno, que ni moral ni legalmente tienen derecho a hacerlo. Yo no quiero ser ni Martes ni Trece, pero dejarme la Y, la Y, me conformo con eso. Pero que nadie me la quite, hombre, porque es que fueron ocho años de mi vida personal y profesional. Si yo me tengo que quedar con la etapa de trío o de dúo, elijo el trío. Bueno, nos reunimos al cabo de unos meses, Millán y yo, y decidimos continuar el grupo. Como dúo, como dúo. Y tuvimos ahí, sí tuvimos, es verdad, suerte de elegir el sketch mejor que lo que pudimos haber elegido para esa noche vieja. Unos meses después de la separación, una vez más, el destino se convierte en el mejor aliado del grupo. Horas antes de su actuación en la gala de fin de año, el sketch que tenían preparado se les cae por un fallo de producción. Y ahí nos ves a José Mayor y yo en el camerino y nos pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nosotros decimos, pues, ¿y por qué no hacemos este sketch? Tú haces de encarna, yo, bueno, vale, y yo te llamo y tú te cabreas y yo me dice, ¿qué? Eso fue, yo cada vez que lo pienso, es una cosa de arriba. Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. El día 30, riguroso, directo, solo un canal, 30 o 40 millones de espectadores de audiencia. Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver... Yo si era a cara o cruz, claro, si la metías la pata te vienen 20 millones de personas y si no la metías, pues... Vamos a ver, buenas noches amiga o amigo, dígame. Encarna, encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. José Maimillán interpreta en el que, sin duda, es el sketch más popular en la historia de nuestra televisión. Dígame, por favor. Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, dígame. Encarna, encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. El éxito será tan grande que no volverán a interpretarlo nunca más. Directamente al pueblo, encarna de noche, pregúntaselo a encarna. Por favor, me ponga con encarna de noche. Fíjate que es curioso que yo no estoy dentro del sketch, o sea, en la imagen yo no salgo nunca, es una voz en off. Pero yo creo que mi personaje es el que está marcando el tiempo, el tiempo siempre, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, ¿no? Y Mian es la viscómica. Es decir, que ahí creo que dimos cada uno lo mejor de nosotros. Encarna de noche directamente puesta, vamos a ver. ¿Encarna? Sí. Oye. Sí. ¿Encarna? Encarna de noche, vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. La reacción igual, no solamente mía, sino de todo el mundo que había allí, cámaras y tal, es que las cámaras se movían, porque se movían de la risa que no se da. Gracias a todos, amigo. ¿Encarna? Sí. Te digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! A mí me hizo un efecto tremendo, quizá contagiado por todo el mundo del plató, que estaba en el control, perdón. Estaba todo el mundo igual, medio caído por allí, ja, 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 ja. Mira, es que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Bóstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego va a ser muy tarde y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y cómo todo eso se iba combinando de esa manera tan loca y luego se apoyaba con las caras de Nian Salcedo recibiendo esa información. Era para morirse. Y recuerdo rularme, rular por el suelo de la risa. Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna y como en ese momento estaba yo ofreciendo a los chicos, digo, no sé, que me sé quemar Móstoles, que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili. Es un sketch para mí absolutamente redondo, no tiene ninguna fisura por ningún sitio. Con el teléfono haciendo esto, que yo no tenía ni previsto hacer esto del ojo y que ese va a ser mi epitafio. Cuando yo palme lo que van a poner es esto, seguro. Oye, chico. Sí. ¿Mili? Sí, empanadilla de noche directamente al frito. Oye, oye, que me quemo. ¿Qué hago? Empanadilla de día. ¿Algete? ¿Móstoles? ¿Albacete? ¿X? Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, sí. Lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, Encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós y que te resuelva el problema otra. Adiós. Adiós. ¡Ring, ring! Permiso. Sí, díganme. Encarna, por favor. Un momento. Hoy ya sabemos que la relación de José Maimillán con Encarna Sánchez estaba abocada a convertirse en una batalla sin tregua. Pero, ¿le molestó a la periodista aquella imitación? Encarna, buenas noches, bonita. Hola, muy buenas noches. Oye, qué alegría me da de sentirte. Muchísimas gracias. ¿Con quién hablo? Pues mira, aquí te llamo, soy una admiradora tuya, de Argete. Ajá, muchas gracias. Un error bastante extendido de la gente de, anda que lo de la empanadilla Encarna le hizo ni gracia. Sí, le encantó. Oye, Encarna. Sí. Oye, mira, escucha, bonita. Sí, dime, dime. Por una vez, y sin que sirva de precedentes, discrepo de José Maimillán. La de las empanadillas le sentó a cuernos. Encantada, ¿no? Se invitó a un... No, no, no a una caña, ¿no? Quiero decir, se invitó a un especie como de gran evento que hizo en un teatro en la vida. Es la primera vez que una persona asume su propia caricatura sin ningún sentido del ridículo. Lo único que han hecho martes y trece con esta creación irrepetible en la historia del humor es engrandecer un humilde trabajo que yo hago a cualquier hora del día. Creo que no le sentó bien porque pensó que se reían de ella. Yo tenía bastante contacto con ella porque estaba en la cope. No he visto una mujer más indignada y más enfadada. Ahora sí, sin duda alguna, martes y trece. Sin embargo, en aquellos años, ser invitado por martes y trece era casi un motivo de orgullo y los ofendidos eran una excepción. No puedo ni contar las veces que les he visto actuar, ¿no? La primera vez que les vi actuar fue justo aquí, en el fondo de esta sala, abajo del todo y siempre era morirse, tirarse por el suelo. Víctor Manuel, tras muchos años de estrecha amistad con Millán, llega incluso a invitarle a participar en uno de sus conciertos. Yo le invité a cantar aquí en Madrid cuando hice un espectáculo que se titulaba 50 años, no es nada. Y que un día Víctor Manuel te diga, oye, Millí, ¿quieres cantar conmigo en el paseo de los deportes? Y yo, ¿cómo? Increíble. Y él cantó el Déjame en Paz y estaba encantado, el cantado. De entre los muchos talentos de Millán, hay solo uno en el que no ha logrado destacar. Otro de los privilegios que te da, que te concede la bula por ser famoso, es haber podido entrenar en la antigua ciudad deportiva de Real Madrid. Atención a la jugada, hoy no llego a la pelota. ¿Pero de qué juegas, de portero o cómo va eso? Con todos mis respetos, es malo. Es malo, malo, malo. Le pone muchas ganas, le pone mucho deseo, pero no se habría ganado la vida como futbolista. Hay querido Millán, justito, justito, con Sifón. Me ha metido dos goles hoy, en mi vida había metido tantos goles. Barcelona, Barcelona, entre Lérida y Gerona. La sintonía profesional que había entre José Ma y Millán, era tan evidente como manifiestas las diferencias en su forma de ser. Es que son como el agua y el aceite, no tienen nada que ver la vida de uno y la vida del otro, es que no tienen nada que ver. Lo sorprendente es que hayan estado tanto tiempo juntos. Millán nunca para, siempre tiene la cabeza, pero aunque esté aquí tomándose un café contigo, está en ebullición siempre. Mi nombre es Mathieu. José Ma tenía un humor más fino, más delicado, pero Millán iba a tumba abierta siempre. A ver qué te parece esta idea. Ella, obviamente, es una señora obesa y horonda. José Ma y Millán se entendían, evidentemente, mucho, pero cada uno tenía una personalidad absolutamente diferente. Somos muy diferentes, tan diferentes, que nos complementamos. Esas diferencias de carácter entre los cómicos se reflejan también en el modo en que cada uno de ellos ha gestionado la fortuna que lograron amasar. Hombre, hacéis esa pregunta en este país. Estoy soltero, no tengo hijos, que yo sepa. No tengo ni canes de conducir, no tengo ni mascotas, no tengo gustos lujosos. O sea, quiero decirte que yo con lo que tenga, tengo suficiente. Pues no lo sé. Yo lo que sí sé es que yo no lo he manejado mal. Yo el resto no sé cómo lo he manejado. Porque ganaban mucho dinero, ¿eh? Pero mucho, mucho dinero. No os voy a decir el dinero que ganaban, porque no lo creeríais. Pero ganaban, o sea, nadaban, como decía Marujita Díaz, en la ambulancia. Si bien el dúo vivía cómodamente, ellos siempre han sospechado que parte del dinero ganado se quedaba por el camino. ¿Os acordáis cuando estuvisteis en la fiesta de Valladolid, en la plaza pública? ¿Que os pagaron un millón de pesetas? Pues fueron cuatro. Cosas así, así de veces. ¿Quién se ha llevado dinero a nuestra costa, de una forma lícita o ilícita? No lo sé. Yo no me lo he llevado, te lo puedo asegurar. Una gala en Palma de Mallorca. Fíjate, la plaza de Toros, así. Taquilla, no veas, esto es taquillón. Y de repente viene una noticia sobrecogedora. Han entrado en las taquillas unos ladrones y se han llevado toda la recaudación. Y todos, ¿cómo? Bueno, pues hasta el día de hoy no se sabe nada. ¿Quién se lo llevó? Hola, yo soy Rómulo. Y yo Remo. El éxito de Martes y Trece era indiscutible. Sus películas atraían al público. Sus programas especiales en televisión funcionaban aún mejor. Pero cuando empiezan las uvas, cuando empiezan... Y sus actuaciones en directo agotaban todas las entradas. Su éxito era tan grande... Que era cuestión de tiempo que se volviera insostenible. Eran tan populares que se sabe, se sabe que Juan Carlos, el rey de España, pues era súper fan. Y cuentan, alguien que lo vio, ¿no? Que estaban hablando de no sé qué y dijo... Bueno, vamos a dejarlo todo porque estaban Martes y Trece y lo dejó todo y se pusieron a ver Martes y Trece en el especial. ¿Sabes que se estrena la última película de Martes y Trece? ¿Tiene usted algún testículo? Perdón. Testigo. ¿Culpables o inocentes? ¿Inocentes? El rombo de las hojas. Una de las películas la hicimos aquí, la presentamos a un país sudamericano. Vinieron aquí, la vieron y dijeron, debe ser muy divertida, pero no entendemos nada. Pasaba eso. Era que es un humor muy español. ¿No le parece que aquí huele a muerto? Pues yo no he sido, ¿eh? Y yo tampoco. Si actuábamos en campo de fútbol y en polideportivos y en plazas de toro, significaba que teníamos tirón comercial. Pero se perdía el tú a tú. No, yo no quería, yo no quería, yo no... Y luego nuestra relación se fue enfriando poco a poco. Había demasiados intermediarios por medio, tantos porcientos, yo qué sé qué digo, hasta que ya nos saturamos. Tuve una época muy áspera contra Josema, pero supongo que el cansancio también de tantos años trabajando juntos y con unas rutinas parecidas, pues al final se rompió. Quisiera ser tu gran amor. Estadio Jan y Molvian es muy variable. Entonces eso choca, ¿no? Evidentemente. Yo con la cabeza tengo problemas, claro, un lunático que vive en un ático, todo el rato pensando en chorradas, pues a ver. Yo siempre he entendido que Millán era una persona que tiene un mundo interior, un mundo interior muy intenso, él lo sabe, yo me aprecio y me congratulo de conocer muy bien a Millán, creo que soy la persona que mejor le conoce. Las carreras largas como las de ellos están hechas de subidas y bajadas, pero esa es la vida del artista, es una vida en el alambre. El futuro del dúo pende de un hilo que Millán se encarga de cortar cuando comunica a Josema su intención de disolver definitivamente Martes y Trece. Una decisión que, según el manchego, Josema no encaja bien. Yo creo que no, y me da la sensación de que no, lo sigue sin entender. Millán no podía más de la situación, de los managers, de la presión del público, tenía sus motivos y yo los míos para dejar el dúo, fue una cosa como mutua. Como Josema no tengo esa confianza, pero a él siempre le dije que era una tontería lo que habían hecho, que no podían permitirse el lujo de separarse, que juntos eran una maravilla y que pena, que pena y que él lo iba a lamentar. Mira lo que dice aquí, Martes y Trece se separan. Sí, sí, ahora que nos hemos separado, estamos más juntos que nunca. Fíjate. Josema y Millán, conscientes de que tienen ante sí la presentación del que será su último programa de fin de año, deciden acabar su viaje del mismo modo en que todo comenzó, dándole al público el mejor espectáculo posible. ¿Y falta alguien? ¿De quién? ¿Falta alguien este brindis? Oiga. Es verdad, falta alguien este brindis. ¡Claro! Hola, pareja. ¡Fernando! ¡Yo soy basado! ¡Fernando! Oye, Fernando, ¿tú crees que el público entenderá la marcha? Hombre, yo cuando me marché del trío lo entendieron perfectamente. Entonces, brindemos por ello. ¡Venga! ¡A dos! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Somos como Mary Inés Poppines! Han pasado más de 20 años desde que Martes y Trece desapareciera de forma definitiva. ¡Viva! En ese tiempo, José Maín y Millán han emprendido proyectos propios que, aunque alcanzan un éxito notable, ellos, mejor que nadie, saben que no pueden competir con la popularidad que alcanzaron estando juntos. ¿Tú sabes lo que nos dijimos José Maín y yo cuando nos separamos? Es una tontería intentar por separado pretender ser más que Martes y Trece, porque llevamos las de perder, porque todo el mundo va a recordar siempre a Martes y Trece. ¡Vis, ya estoy en casa! ¡Vis! ¡Oli! ¿Le pesa la sombra de Martes y Trece o no? La verdad no lo hemos hablado, pero yo creo que José Ma lo tiene fácil. Si le pesara la sombra de Martes y Trece haría una cosa total y absolutamente distinta para quitarse esa sombra de encima. Pero yo creo que es una cosa que le ayuda en su carrera. Yo, hoy por hoy, tengo en mi cabeza que esta función de ser infiel y números con quién será la última que haga como actor. Vamos a ver, estoy recién decidido, que todavía no lo sé si lo tengo bien claro, que me jubilo. Sí, yo creo que ya me ha llegado el momento de a ver qué pasa. Yo qué sé. Las diferencias entre Millán y José Ma se aprecian hasta en la manera de afrontar la retirada. Mientras que Millán sueña con gozar de la buena compañía, José Ma aspira a hacer el papel que ponga un brillante colofón a su carrera. Pero si antes de irme de este mundo alguien me ofrece un personaje muy bonito para el cine, que tenga mucha ternura, pues lo haría, seguramente. Un sueño, pues fíjate, sí, lo tengo que decir. Encontrarme una pareja. Para gastarme los cuartos, que diría mi madre, y pasármelo divinamente. Viajar, que me encanta. Soy cobardica, fíjate tú, que no soy capaz de irme a Roma, por ejemplo. Ya ves tú, Roma. Un amor, enamorarse de alguien. Pero si se enamora, hasta un cerdo tiene una cerda. Joder. Martes y trece, a pesar de su nombre, ha contado siempre con el favor de la buena suerte. Pero sobre todo, con el aval del trabajo, el ingenio y el talento interpretativo. Fernando Conde, José Mayuste y Millán Salcedo han creado expresiones... Dígame, Lón. Personajes... Naturalmente... E incluso sonidos reconocibles, que hoy nos pertenecen a todos. Súbete, los años que llevamos niños, pero están todavía en el recuerdo. Chapó para estos dos genios. El sitio de Martes y Trece en el humor español es... Pues, hombre, está en el podio, no sé cuál, uno, dos, tres, una cosa así. Maestro. Te concederé la sabiduría del dragón. Si adivinas en qué mano está el pequeño saltamontes. Tiene que tener un monumento, francamente. El legado de Martes y Trece es irrepetible. Yo creo que Martes y Trece son un antes y un después del humor en España. Los tres tenemos un enorme patrimonio, que es haber hecho felices durante un ratito a millones, no miles, millones de personas. Y eso es algo que nadie nos puede quitar ni nos quitará nunca. ¿Sabes qué pasa? Que yo asumo, de verdad y de buen grado, no ser más que Martes y Trece, porque para mí Martes y Trece lo ha sido todo. Ahora, con el paso de los años y el merecido homenaje a una brillante trayectoria profesional, toca echar la vista atrás y hacer un balance más personal. Pues me arrepiento de muchas cosas, muchas. Haber dilapidado una fortuna, por ejemplo. He pecado de excesiva generosidad, quizá con quien no debía. Y hay noches que me da bajón y digo, bueno, mañana será otro día, como decía la de Escarlato O'Hara, en el que el viento se llevó. Llega un momento que te entra la depresión. Sí, sí, sí. Estoy muy agradecido a la vida, en general, en general, en general es muy agradecido, ¿no? Lo estoy a nivel profesional, humano, personal. Yo, pues como cantaba Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado de todo. Si alguien me ve quejándome, que me den un cogotazo, porque de verdad, que yo he tenido una suerte enorme. Es que es increíble, es cosa de brujas, cosa de brujas. Yo, pues como cantaba Mercedes Sosa, gracias a la vida. Gracias.